Vamos a enfrentarnos a River Plate He dejado descansar al equipo suficiente Para que estuviese a tope en este partido Y ahí está, es el once titular, vuelve Oscar Bob Y nada, pues contra River Fuera de casa Por otra victoria más, ¿no? ¿Lo podremos seguir? Confío en que sí Vaya, tocó el solo de Lloro Moreno para dejar a Sterling solo Y ahí está el palo corto Vaya golazo de Raheem Sterling Vaya pase de Lloro Moreno Qué bien Lloro Qué bien lo ha hecho Lloro Qué bien se ha acomodado para su pierna buena Y marca el segundo Qué bien Sterling, malón para Lloro Lloro, 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 Lloro Es que desde ahí no podía pararla el portero 0-3 al descanso Muy buena primera parte Exhibición de Sterling Y de Lloro Moreno Cuando estos dos conectan No hay que los pares Uff Coman yo creo que no hace ni una estirada buena Coman Está poniéndosele una cara de transferible Vaya golazo acabado de meter Rieger 2-3 Vamos a ver Vamos a ver la gracia Que la fetich como se ha ido Vamos a ver qué hace Podría haber puesto el pase No lo ha hecho Deja atrás a Caso Es la última del partido El pase de Caso No llega a Nicopaz Y esto Señores se ha acabado Ganamos 2-3 A River Plate Ojo que se ha complicado la segunda parte Ojo que se ha complicado la segunda parte Se han quedado un gol De liarla Pero por suerte no Nos llevamos la victoria Y seguimos ahí arriba Seguimos ahí arriba Tío La oferta por Peterson Ha acabado en 2.550.000 Vamos a ver si llegamos a 2.800 Y 2.800 vamos a cerrarlo Yo creo que se podría haber cerrado incluso en 3 Lo que pasa es que como la cláusula es de 3 Si mandan una oferta No puedes pedirle el valor de la cláusula Porque si no te habrían pagado la cláusula directamente Me acabo de dar cuenta de que llevo 6 partidos Es decir Ya voy a hacer un episodio doble Supongo que cortaré en algún momento Llevo 6 partidos Claro porque me he metido aquí al calendario Y he visto que solo quedan 3 Antes del mercado de invierno Tendría que haber hecho 5 y 4 Vale y meterme en el mercado Pero ya que estoy viendo que la he liado Voy a tirar para adelante Vamos a hacer los 3 partidos Voy a hacer los 3 partidos que quedan Y esto que estoy grabando Pues lo dividiré en 2 episodios Y supongo que en algún momento Pues grabaré el final de la primera parte Después de partida contra la Bifica Yo que sé Vamos a enfrentarnos al Porto en casa Y lo hacemos con el 11 de titular El 11 de gala No hay cambios Vamos con todo Venimos a ganar a Benfica hace poco Al otro equipo portugués que hay aquí Bueno no sé si está de Sporting También por ahí Bueno yo que sé Vamos a enfrentarnos al Porto Y vamos a por la victoria 100 victorias en carrera Puede ser la victoria número 100 en nuestra carrera Pues No fallemos Gol de lo Porto Gol por toda la escuadra Gol después de hacer el gilipollas ¿Qué hacen? Pitan una falta aquí a favor del Porto Y se quedan todos parados Salta aquí Carlos Castro No le roba el balón Y luego aquí ¿Qué hace? No sé qué hace Tan Longo Tan Longo se duerme Recuperan el balón Y nadie entra Ni nadie hace nada Carlos Castro que se Se tira 4 metros para atrás Eh Wotara que no está en su sitio Sácale roja Sácale roja Va a sacar amarilla Pues Se ha tirado como un loco Viene Sterling Viene Sterling Nadie le sale al paso Y golazo de Sterling Venga Al descanso empate a 1 Eh No hemos estado mal Nos ha metido gol el Porto En esa jugada De empanada máxima Pero hemos conseguido empatar Con un buen gol de Sterling Vamos a Seguir en la segunda parte No sé A ver A ver que nos separa Eh Eso era falta de amarilla Ahí tiene ya una Tendría que haber expulsado A ese jugador hace rato Viene Sterling Que bien con pase El pase para Gerard Y Gerard Que marcar 2 a 1 Venga Ahí te jodes Y justo después de la falta Que me han hecho Que tendría que haber expulsado a Nico Que bien Gerard No Y a Ceballos Le rebota el balón Ojo Surrealista Surrealista No no Celebra a Ceballos Celebra a Ceballos Que no sé cómo lo ha marcado Todo el gol Eh No sé por qué Ha controlado Le ha rebotado el balón a él En lugar de tirar la portería Que estaba vacía Y luego ahí Entre el defensa y el portero Que han liado Que han liado Vaya gol Vaya gol El defensa Ha querido pasarse al portero El portero que iba corriendo Ha tocado con el palo Y se ha acabado metiendo gol en propia Para nosotros Perfecto Los defensas Por favor Queréis Situaros bien Salimos Conseguimos sacar el balón Y le llega otra vez al porto Vuelven a atacar Y están todos descolocados Qué bien lo hace Demir Qué bien lo ha hecho Demir Demir Pero lo ha hecho bien Hasta que ha llegado casi a la área pequeña Porque no ha tirado Mbappé Buena bola para Sterling 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 En el 91 Que va a cerrar el partido Marca 4-2 Se acabó Otra victoria más Otro partido loco Con un montón de goles Pero ganamos 4-2 Al Porto Otra victoria más Tío No paramos Peterson vendido 2.800.000 Y creo que con esto Han salido todos los porteros Y nos quedamos sin portero suplente Ya veremos cómo lo apañamos Eso en el mercado Vamos a jugar el último partido De la primera vuelta Contra el Girona En Montilivi Vamos a ver qué tal va Yo creo que podemos ganarlo esto Juega la Edesma La portería Ford, Castro, Galezaus Tío, Guatara en defensa Talón o Ceballos Bob, Nicó, Paz, Sterling Arriba Lazetich Vamos A por el partido de Montilivi Última Jornada De la primera vuelta Viene Sterling Con Lazetich Lazetich Gazzaniga Buena bola de talongo Para Nicó, Paz Qué mano abajo Buena bola de Bob Para Lazetich Lazetich Jorgin se ha metido Entre centrales No me lo creo Gazzaniga Lo que está sacando hoy No entiendo esta jugada Me han marcado fuera de tiempo Porque estaba Dovich Ahí completamente solo ¿De dónde ha salido Berezovski? ¿En serio? ¿De dónde sale Berezovski? Ah, Berezovski Que se ha salido del campo Y se ha puesto a volver andando Berezovski Que se ha salido del campo Y mira Volviendo andando Volviendo andando Claro No estaban fuera de juego Claro que no estaban fuera de juego Ni el de arriba tampoco Increíble No se ha marcado fuera Esto es una mierda, tío Hemos hecho una buena primera parte Gazzaniga Ha sostenido al Tirona Porque si no estaríamos ganando nosotros El partido de ahora Y encima me meten fuera de tiempo Y con esta jugada de mierda La última, tío Es que Buena bola de Sterling Para la ace Dicha y fuera de juego No, 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 no No hay fuera de juego Es gol Que Benelis la ha dejado para Sterling La ha tapado el defensa No sabe cómo No sabe cómo, tío Tiempo cumplido Tiempo cumplido Y ha pasado el balón atrás Pita Y tira Y rechaza Y sigue la jugada ¿Por qué no pitas? Para que me marcan Cuando queráis, eh Mira, ahí está el cardinal La saca Y ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí Empatamos a uno de otra Gionas Bueno Podría haber sido peor Dejémoslo Aunque podría haber sido peor También podríamos haber ganado Porque Gachaniga ha sacado Varias importantes Pero bueno Así hemos acabado Ha acabado la primera vuelta Y eso significa Que vamos a hacer un repaso A la clasificación Por abajo Tenemos al Alicis, al PSOV Y Betis Son los equipos que irían a tercera Siguen Feyenoord Porto Galatasaray Lazio, Fenerbahce Sevilla Ajax, River Plate Villarreal Atalanta Western United Mónaco Girona Novena posición Newcastle Roma Y aquí empiezan ya Los equipos de playoff Son Fiorentina 41 puntos También Nápoles 41 Athletic Club Vivenfica Con 43 Con 48 En segunda posición Estamos nosotros Y el líder es el Sporting Con 50 Joder, va al camino De los 100 puntos Lleva un promedio De 100 puntos el Sporting Bueno, pues ahí está La clasificación Segundos ahora mismo Con 5 de ventaja Frente al tercero Y al cuarto Y 10 Frente a los séptimos Así que ya parece Que como mínimo Vamos a hacer una temporada De playoff Ya, si a mitad de temporada Estamos aquí Mínimo, mínimo, mínimo Vamos a acabar en el playoff Porque además En la segunda parte de la temporada Seremos mejores todavía Porque tenemos muchos jugadores jóvenes Que van a progresar Y que van a ser mejores jugadores En la segunda vuelta Queda un partido Para acabar el mes de diciembre Sí Será contra la Atalanta Será el primero de la segunda vuelta La Atalanta Que la hemos enfrentado En este mismo episodio Bueno, este episodio es que ha sido doble Pero sí Yo lo he enfrentado hace nada Vale, vamos a volver a enfrentar a la Atalanta Y con eso haremos un repaso De las estadísticas A mitad de temporada Y nos meteremos al mercado de invierno Bueno, pues otra vez contra la Atalanta Partido de vuelta Primero de la segunda vuelta Jugamos de visitantes Y jugamos también Tres días después del anterior partido Así que hemos tenido que cambiar A casi todos Jugará Ledesma en la portería Obert como lateral derecho Bairán, Vallejo, Carabón Y cierran a la defensa Que ha subido Camara en el doble pivote Demir a Mbappé Caso En la línea de tres Gerardo Moreno Como delantero La última vez que nos hemos enfrentado a la Atalanta Ha sido un desastre Solo pido, de verdad No hacer el ridículo ¿Podemos perder? Claro que podemos perder Pero no podemos hacer el ridículo Demir con Camara Ojo a la llegada de Caso, 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 Caso Ahí está el italiano Marcando el primero En la primera jugada del partido Que centro, a ver Caso, hijo mío Era el segundo Oye, Gerard Gerard con la pisadita Ah, córner Ojo, Gerard ¿Qué ha hecho Gerard? No sé qué ha hecho Gerard ¿Cómo ha levantado ese balón? No lo sé Gol Quiero ver la repetición Quiero ver la repetición No entiendo cómo ha marcado el gol Ha rebotado el defensa ¿Cómo lo ha levantado y ha podido girarse? ¿Qué ha hecho ahí? No lo sé Ha hecho magia Camara Le ha dado el pase aquí a Gerard Creo que el balón ha atravesado el cuerpo de Gerard Moreno ¿Verdad? A ver No lo vamos a ver ahí Bueno, da igual Creo que el balón ha atravesado el cuerpo de Gerard Todo bien Ahí, Vallejo Ahí, Vallejo Que viene a metido el pie ¡Eh! Vaya liada de la defensa, tú El centro de Carboni era malo Porque se había quedado atrás Y el defensa que la toca Y se lo regala Gerard 0-3 Viene Gerard Viene Gerard bastante solo Quiere buscar el hat-trick Y lo consigue Espectacular Ojo Gerard Que recibe, que recibe para el cuarto No me lo puedo creer Que le acaba de meter el cuarto Póker de Gerard Moreno 0-5 al Atalanta En la primera parte ¡Qué escándalo de partido estamos haciendo! Espectacular Pero es que Es inmejorable esto 0-5 en la primera parte Cuatro goles de Gerard Moreno ¿Qué más queréis? No creo que sea tanta la diferencia de nivel nuestra Respecto al Atalanta Pero tampoco era lo que vimos en el partido de ida Que fue un desastre Que nos dábamos dos pases seguidos Tendríamos que haber ganado ese partido Si hubiésemos jugado bien Que no lo hicimos Y ahora la que jugamos bien Pues le estamos metiendo 5 ¡Oh! No ha podido Bairán tapar el tiro Y marca el Atalanta el 1-5 ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Sácale roja! Pero vaya patado Le ha pegado sin venir a cuento Oye, tío ¿Qué estáis perdiendo de cuatro goles? Échalo a la calle, ¿no? Le saca amarilla Bueno, vale Muy bien ¡Qué buena bola de Gerard Moreno Que bien la ha hecho con Caso Y Caso que la va a tener para el sexto Para su segundo gol Y Caso que no falla 1-6 ¡Ay! Le han ganado la espalda aquí a Vallejo Y marca el segundo el Atalanta Tío, esto de qué cajemos Dos, tres goles por partido Es que es costumbre ya Caso en línea de fondo Quiere poner el pase para Overt Es córner Se acabó el partido Ganamos 2-6 al Atalanta Goleada espectacular Pues hasta aquí el episodio de hoy Cerramos En primera posición La primera vuelta Hemos cerrado dos segundos Pero justo ya El primer partido Ahí veis que Somos líderes Porque el Sporting Pues habrá perdido O habrá empatado En la última jornada Sumamos 51 puntos 5 más que el Artist Club Y respecto a los que están fuera del playoff 11 puntos Respecto al séptimo 5 respecto al tercero ¿Vale? Y un punto Respecto al segundo Ni tan mal Vamos a revisar Cómo ha ido Esta primera mitad de la temporada Y por aquí lo tenemos Ya vamos a ir viendo O sea ya no ha jugado Ledesma 5 puertas a cero En 25 partidos Sí Es que no ha habido más De hecho son 5 puertas a cero En 27 Si sumamos todos Tremendo Mira Salvador Torres Está por ahí jugando 72 a media Buah Qué buena pinta tiene este portero Es que incluso Incluso tiene opciones De recuperarlo Y que sea el suplente O el titular Quitándole el sitio a Ledesma Porque Ledesma Parece que juega sin manos Bueno Carboni ha jugado 9 partidos Sin más ¿No? Otra un par de asistencias Vallejo por aquí 15 partiditos 8 ha jugado Bayrán No está mal Para ser el último defensa Oberto ha marcado un golito Berezovski ha dejado una asistencia 20 partidos para Berezovski De los que más juega siempre Porque además tiene muchísima resistencia Y puede jugar en muchas posiciones Castro Carlos Castro Ni tan mal 16 partidos para él 17 ha jugado Hector Ford Ha repartido una asistencia 4 asistencias Lleva Tan Longo Tan Longo se ha reivindicado No fue titular La pasada temporada Y esta temporada Que se supone que teníamos Una mejor plantilla Pues se ha hecho con un hueco Ahí en el 11 Y está funcionando muy bien Necesitamos un perfil así Para ayudar en salida de balón Al equipo Y para contener Al rival Muy bien Tan Longo Una de las sorpresas Esta primera mitad De la temporada Que ha subido bastante bien 9-7 para Sterling 9 más 7 son 16 16 goles generados En 18 partidos No son malos números No son malos números Pero sí que es verdad Que a lo mejor Hubo un partido Que hizo un hat-trick Otro partido Que ha dado dos asistencias Está concentrando Los números En ciertos partidos Y no está siendo regular En En facturar siempre Pero bueno A ver si no son No son malos números Para nada 2-2 para Marcos Paulo Que este tío es O delantero-centro O para ponerlo de medio-centro No vale de media punta Porque es muy tronco Tampoco vale de extremo O delantero-tanque O medio-centro Para correr Y molestar A los rivales Que haya dejado un golito Creo que va a salir Y si no va a salir Pues es transferible Así que saldrá en algún momento 1-2 Ceballos No está mal 2-4 Camara 6 asistencias Para Izan Mbappé La verdad que muy bien Niko Paz 5-5 Ahí está 10 golitos generados No está nada mal No está siendo No está siendo El jugador clave Que fue la temporada pasada Pero también es lógico Este ring que es mejor Y este Gerard Marrano que es mejor Y es lo que hay No pasa nada Ahora sí Él es el más joven Él es el que más tiempo Va a estar en el equipo Seguro Luego por aquí 4-5 para Demir Son 9 goles generados No está nada mal Muchos partidos de suplente también Fernández ha jugado 7 Bueno 4-3 para caso Que lo estoy utilizando poco Este tío está jugando poco Para lo bueno que es Debería darle más minutos A Giuseppe Casso Sí, sí De Reader por ahí Ha jugado algo Adama Traoré Un gol Dos asistencias Este otro que también Está jugando poco Para lo bueno que es Y uno que está jugando Mucho para lo malo que es Es Oscar Bo Tiene buen potencial Pero es que no No me está convenciendo Nada Absolutamente nada Aquí lo veis Es que ha dado Una asistencia en 16 partidos No ha marcado gol todavía Este jugador Está decepcionándome Muchísimo Y de momento Va a seguir jugando Pero el crédito No es ilimitado Y si sigue así Pues lo acabaré vendiendo Porque no Es que no No rinde Es que no rinde Elis 7-6 para él Para la Pantera Elis Otro que está jugando Menos de lo que quizá debería Muy buen jugador este 18-8 para Gerard Moreno 26 goles generados Ha marcado Un gol por partido Y aparte ha repartido 8 asistencias Está siendo de los mejores Está siendo de los mejores No hay ninguna duda 10-4 para el Acetich El delantero suplente Ha marcado 10 goles Está perfecto Y encima Ha repartido 4 asistencias No se puede pedir Nada más Porque son 16 partidos Pero varios De suplente Y ese sería el último Sí porque ya bueno Moreira por aquí Menos relevante Hay que más ha jugado Ledesma Porque es el único Portero que estoy utilizando Y ya luego por aquí Berezovski Demir está jugando También muchísimo Guatará Nikopaz Vale Goles ahora mismo Máximo goleador Gerard Moreno con 18 10 lleva el Acetich 9 Sterling 7 Elis Y 5 Nikopaz Y por aquí en asistencias Pues Gerard Moreno También lidera Sterling le sigue con 7 6 para Elis Mbappé 5 Nikopaz O Yusuf Demir Porterías a 0 El que más Héctor Ford con 6 Pocas Muy pocas Pues nada Pues no hay mucho más Que comentar En principio Que no hay más Que comentar Sobre las estadísticas Y no hay mucho más Que comentar Sobre nada O si Y diréis Si por qué Que pasa con Héctor Ford Que pasa con el tiempo de juego Se ha corregido Parece que se ha corregido Y que no me va a romper La cesión Bueno yo he guardado La partida Voy a probar Vas a romperme la cesión En principio no Estos son los porteros Saliendo Mucho mensaje A ver Vale Ha dejado el club Petersen Zozaya Cruz Stolarzitz Y Schenk Esos son los 5 porteros Que fiché para vender Hemos vendido los 5 Perfecto Maravilloso Esto nos va a dejar Muchísimo dinero Luego Cristóbal Santos De la cantera También ha salido Dani Molina Y Diego Fernández Vale Y de Héctor Ford No hay absolutamente nada Héctor Ford No va a romper la cesión El Borussia Dortmund Tampoco con Obatar Ni siquiera habíamos tenido aviso Así que no hay ningún problema Héctor Ford Ahí lo veis Sigue en la plantilla Y cuánto dinero Hemos acumulado 16 millones Me gusta Me gusta Y os aviso De que no lo voy a gastar No lo voy a gastar En este mercado A mí me gusta muy poco Participar en el mercado De invierno Pero Sí que necesitamos Un portero Por eso decía antes Igual hay que recuperar Salvador Torres Pues igual Mirad Teníamos como 9 porteros Así Nos hemos quedado con 2 Y uno está cedido Entonces O recupero a Salvador Torres O me busco algún portero libre Que pueda jugar Pues Yo que sé Espero que en caso de lesión No Si es en caso de lesión Va a ser un desastre Pero al menos que pueda jugar Durante el parón de selecciones Que todavía queda uno en marzo Vale Que debería ser Pues Aquí ¿No? Veis que tenemos partido el 27 Pues esta semana de aquí Es parón de selecciones No De hecho a la semana del 27 Creo que el partido que se pierde Es el del Ajax Creo que el partido que se pierde Es el del Ajax Bueno Necesitamos un portero Para ese partido No vamos a jugar Con un jugador de campo Así que habrá que ir al mercado No sé si en el menú de traspasos Tengo algún portero libre No No tengo aquí Ningún portero libre Bueno Esportielo podría firmarlo Para la próxima temporada Pero eso no me vale Perín podría firmarlo ahora Por un menor precio Porque le quedará Un año y medio de contrato Pues no sé Algo así O un jugador al que le queda Año y medio de contrato O directamente Uno que esté libre No lo sé Investigaré un poco Veremos que ofrece el mercado Y firmaremos un portero Porque necesitamos Un segundo portero En la plantilla Y porque Salvador Torres Creo que Es mejor que sí Ha cedido Y ya quizá La próxima temporada Es que ha subido ya 6 puntos Imaginaos que vuelve Con 75 Ya con 75 Nos planteamos Incluso meterlo de titular Tiene potencial para destacar Me plantearía ponerlo de titular Con esa media Pero bueno Eso ya lo veremos En el futuro Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado chicos Y Nos vemos en la próxima Adiós Además episodio doble Este Ha habido Este episodio No habrá tenido despedida Y el anterior No habrá tenido Eh no Este episodio No habrá tenido Introducción Y el anterior No habrá tenido despedida Un poco raro Pero es lo que hay Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!